Y otra de las dinámicas que hicimos fue medir el precio de los productos que consumimos en la peda. Medimos el precio de tres productos, la cerveza, las botanas y el refresco. Por lo general estas tres son las cosas que nunca faltan en una buena peda. Así es, elaboramos un paquete fiesta en este abril 2023 y seis latas de cerveza en promedio están en 91.50. Unas botanas por 265 gramos fueron $47 pesos y de refresco de 2.5 litros de cola fueron $30 pesos. Un total de $168.5 pesos este paquete. Así es, fueron $168.5 pesos en este caso por un paquete fiesta. Y si tú consumes un poquito más, puedes a lo mejor consumir el triple o el doble de esto, pero ya multiplícalo y tú te vas a dar cuenta de cuánto estás gastando en una buena peda. Si tú también quieres aprender el precio de los productos que dieron con...